El tema se llama ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? ¡Bonita salsa para bailar! ¡Ahora dice! La calidad 5 estrellas ¡Dale Blaster! Los gatos en Asunción ¿Por qué me tratas así? ¡Oh my God! Llegaron mis niñas y las chicas Rivera ¡Perdón! Si tu amor quise darte y desengaños recibí ¡Sí, brother! ¿Por qué me tratas así? ¡Anda Disturbio! ¡Puro Ciudad Lago! Si no la vivo por ti Lo junda que no se junda Cuando estás lejos de mí Yo transito en la marmunda ¡Dale! No puedo vivir sin ti Pero qué más puedo darte si ya todo te lo di ¡Sabroso! Si tú me quieres en familia piedra ¡Oh my God! ¿Por qué me tratas así? ¡Sí! 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 ¿Por qué me tratas así? Si solo amor quise darte y desengaños recibí de ti ¡Ah sí, así! ¿Por qué me tratas así? La vida es una locura cuando estás lejos de mí ¡Ah sí, así! ¡Ah sí, así! ¿Por qué me tratas así? ¿Pero qué más puedo darte si ya todo te lo di mamá? ¡Ah sí, así! ¿Por qué me tratas así? ¡Vaya mamita! Trátame con cariño ¡No me sacunda! A sufrir con sabor ¡El oso payoso! ¡Ah sí, así! ¡Por qué me tratas así! Sí, compadre Dani y Dariel ¡Los tres chaparros de la banda Calavera! ¡Vente! ¡ Club Cartagena! ¡Por qué me tratas así! ¡Oh la la! Tú sabes cómo te acabaron contigo Yo soy feliz ¡Para mí! ¡Por qué me tratas así! ¡Dale! ¡Wow! Chica sin esencia Nayeli y Edith de Pito Para los tres chapados Y sus cosas Manda Calavera del Peñón de los Baños Sí señor, ánimo Allá nos vemos Tamagotchi Familia Tonetes El perro, el bota Cristian Llegó la organización Las Armas Este Prado ya presente Luis Raquel Jonathan Caminando por la acera Venga para barcos el pib y el oso pañol solar Desde el segundo Puro niño de oro incorregible Tú eres una bandolera Tú eres una pendenciera A ti no hay quien te quiera Tú eres una bandolera Tú no hay que dejar la vaca Si acabas la reenganza Si tú me quieres entonces ¿Por qué me tratas así? Oh my God Me carga la vida ¡No hay que dejar la vida! ¡No hay que dejar la vida! ¡No hay que dejar la vida!